Informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Carlos Baca Mancheno fue posesionado como el nuevo fiscal general de la nación. Secretario general de la OEA, Luis Almagro. Destaca el trabajo del presidente Rafael Correa. Ecuador tiene la tasa de producción científica más alta de la región. Y en lo internacional, François Hollande comienza a despedirse como presidente de Francia. Saludos cordiales, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Listos con los temas que hacen noticia en Ecuador y el mundo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, destacó la gestión del presidente Rafael Correa durante estos 10 años de gobierno. La calificó como un gran timonel de los que no tienen miedo a cruzar tormentas en referencia a las acertadas políticas públicas implementadas por el mandatario ecuatoriano. Como secretario general de la OEA deseo expresar mi reconocimiento a la presidencia de Rafael Correa. Su trabajo como político ha sido extraordinario a la hora de dar al país solidez institucional y estabilidad política. Lo ha hecho en tiempos de bonanza económica y lo ha hecho también en tiempos no tan buenos. Ha sido un gran timonel de los que no le tienen miedo a cruzar tormentas y de los que no renuncian al rumbo que se ha enrasado. La valoración de su gestión solamente podemos reconocerla que ha sido especialmente eficiente. Ha transformado su país en términos sociales, infraestructura, capacidad productiva y eficiencia administrativa. Su calidad personal es indudable. Coincidencias subieron, diferencias subieron. Pero el ser humano y el político estuvieron para trabajar de la misma forma, con apego a principios y valores para seguir avanzando. Siempre fue muy refrescante y muy formativo escuchar sus presentaciones y discursos en diferentes cumbres y eventos en los que hemos coincidido. Los derechos son el bien común. Es esencial que lo recordemos también, que lo valoremos en esta gestión como presidente, como un demócrata cabal, con mucha fuerza, con mucho vigor intelectual y con una conexión muy fuerte con aquellos por los que vale la pena ser políticos. Los más golpeados por la pobreza, los de más abajo en la desigualdad, discriminados y desposeídos. Quiero agradecer su trato personal, afectuoso. Valoro especialmente las coincidencias que nos dieron marco para trabajar juntos. Mis saludos al señor presidente electo, a Lenín Moreno, que siga construyendo un Ecuador mejor para todos. Ahora les contamos que la Asamblea Nacional posesionó al nuevo fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno. El funcionario asume su cargo luego de la renuncia presentada ante el legislativo por parte de Galo Chiriboga. Señor Carlos Vladivir Baca Mancheno, ¿cura usted cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de fiscal general de la Nación? Con profunda convicción, con profundo amor por este país, por la patria, por las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, por las personas, las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, por la transparencia y por una lucha implacable en contra de los corruptos, sí juro, señora presidenta. Si así lo hace la patria y el pueblo ecuatoriano sabrá reconocer, caso contrario, esta misma patria sabrá demandarlo. Felicitaciones, señor fiscal general de la Nación. De esta manera, Carlos Baca Mancheno fue posesionado como nuevo fiscal general del Estado para el periodo 2017-2021 por parte de la Asamblea Nacional. Baca Mancheno es abogado especialista en derecho penal y se desenvolvió como consejero político del jefe de Estado. Además, fue expresidente de la comisión que investigó el intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010. El nuevo fiscal general fue designado luego de haber obtenido el máximo puntaje en el concurso de méritos Oposición e Impugnación a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su calificación total fue de 94 sobre 100. Antes del acto de posesión, el Pleno del Legislativo conoció la renuncia del fiscal saliente Galo Chiriboga Zambrano. Como es de su conocimiento, el concurso para ocupar el cargo de fiscal general del Estado convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social culminó con la designación del doctor Carlos Baca Mancheno. Desde hace tres semanas aproximadamente, este despacho inició un proceso ordenado de transición con el nuevo fiscal general. Con estos antecedentes y para facilitar los cambios de autoridades, he resuelto terminar mi función como fiscal general del Estado que le he ejercido desde el 19 de julio de 2011 a fin de que la Asamblea Nacional pueda posesionar al doctor Carlos Baca Mancheno en sus nuevas funciones. Con esta oportunidad, reitero usted mis sentimientos de distinguida consideración atentamente. Doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado. La dimisión fue aceptada con 96 votos afirmativos y seis abstenciones. Ha sido aceptada la renuncia del doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado. Chiriboga, durante su gestión, impulsó la investigación de varios casos de lesa humanidad cometidos entre 1984 y 1988 durante el gobierno de León Febrez Cordero. Carlos Baca Mancheno reemplaza a Galo Chiriboga por los próximos seis años. El nuevo fiscal anunció un diálogo con la prensa el próximo lunes para responder a todas las preguntas con respecto a la gestión que cumplirá. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ha alcanzado importantes logros en beneficio de la ciudadanía. En el 2016, la entidad invirtió en vivienda más de 270 millones de dólares. Catiusca Miranda, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, presentó en Manta el informe de rendición de cuentas que obedece a la gestión de 2016. Explicó que con el programa Manuel Espejo se ejecutaron 61 proyectos en terreno individual para personas con discapacidad y que se entregaron 374 mil incentivos de vivienda para mejorar condiciones de las familias ecuatorianas. En viviendas se invirtió a nivel nacional más de 270 millones de dólares, mientras que en hábitat cerca de 44 millones. Una de las prioridades del 2016 fue la reconstrucción de las casas afectadas por el terremoto del 16 de abril. En este sentido, la entidad invirtió 50 millones en Esmeraldas y 190 millones en Manaví, beneficiando a más de 4 mil y 26 mil familias respectivamente con nuevas residencias. Cada vivienda que hemos logrado entregar denota una alegría. He visto lágrimas, pero no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de emoción de poder tener un techo que me cobija, una seguridad para mi familia, porque todo lo había perdido, pero el gobierno ha estado conmigo y me dio esa seguridad. La funcionaria resaltó la realización de la conferencia internacional Hábitat 3, cita donde los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas suscribieron la nueva agenda urbana. En Hábitat se desarrolló el proyecto Guayaquil Ecológico, el cual consistió en la intervención de más de 41 kilómetros en 11 tramos del estero salado. En cuanto a los servicios públicos, la ministra informó que antes estos eran ineficientes y de baja calidad, mientras que hoy existen servicios deficientes, transparentes y de calidad, reduciendo así el déficit cuantitativo del 23,2% en 2006 al 12,28% en 2016. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Atentos, el día de ayer un vehículo de las Fuerzas Armadas se accidentó en el cantón Hualaquiza, provincia de Morona, Santiago. El incidente dejó cuatro militares fallecidos. A través de un comunicado se informó que personal militar del batallón de selva número 62 Zamora, integrado por un oficial, 14 miembros del personal de tropa y siete conscriptos, que se trasladaban hacia la parroquia de Patuca, sufrieron un accidente en un camión táctico a dos kilómetros de llegar a la ciudad de Hualaquiza. Además, se informa que este accidente dejó como saldo 20 personas heridas. El ministro Ricardo Patiño se pronunció al respecto. Queríamos reiterar nuestras condolencias a los familiares de nuestros queridos cuatro miembros de nuestras Fuerzas Armadas, unos conscriptos y otros miembros de la tropa, soldados que fallecieron ayer. Fue muy doloroso para nosotros recibir esta noticia. Y, por supuesto, para sus familiares que deben estar viviendo situaciones de mucho dolor. Enviamos a ellos, a sus familiares, a sus amigos, nuestras condolencias. De tal manera que queremos decir que, a pesar del dolor, del accidente y de las pérdidas de vidas, pues el Ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, y no solamente ellos, sino también las otras instituciones del sistema de salud se activaron como debe ser. Ante cualquier circunstancia de esta naturaleza, ante cualquier emergencia, todo el sistema de protección de la ciudadanía tiene que activarse. Y, efectivamente, se activó. Las instituciones todas trabajaron en conjunto para poder salvar la vida de aquellas personas que estaban heridas y también para atender inmediatamente. Tenemos que informar que, además de estas cuatro personas que finalmente fallecieron ayer, dos en el lugar del accidente y dos en el hospital, tenemos 20 queridos compañeros que están heridos. Afortunadamente, la mayoría de ellos están en una situación estable. Tenemos un caso de una persona que sí está en una situación un poco delicada, está en cuidados intensivos y el pronóstico es reservado para él. Pero tenemos a los 19 otros queridos compañeros que están en una situación estable. Yo he visitado con la compañía del director y el director médico del hospital y del propio comandante general del ejército. El general Edison Arváez, a quien quiero agradecer por su preocupación personal, que le corresponde, por supuesto, como comandante, pero también esa pasión por estar al lado de los suyos, de su tropa, de su personal. Él no asistió incluso a una ceremonia que tuvimos en Puerto Viejo y se quedó dirigiendo personalmente todo el operativo para que todo estuviera listo para atender a las personas afectadas. Lamentable. Ahora cambiamos de tema. Ecuador tiene la tasa de producción científica más alta de la región, un logro que ha sido posible gracias a la inversión del gobierno nacional. La investigación científica, la innovación y la transferencia tecnológica registra un crecimiento importante en estos últimos años en Ecuador. En el año 2014 se registró una tasa de 1.59 investigadores por cada mil personas de la población económicamente activa, una tasa superior al promedio de América Latina y el Caribe, que llegó a 1.30 ubicando al país como segundo en la región, solo superado por Argentina. Esta realidad es totalmente diferente en contraste con el 2007, cuando el país se encontraba en el último lugar de las naciones que contaban con docentes dedicados a la investigación científica que generen conocimiento. Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en PLADES, esto se debe al impulso del talento humano como pilar fundamental para la transformación de la educación superior y del cambio de la matriz productiva, a través de varias estrategias y políticas integrales. Es así que hasta 2008 los profesores con título de cuarto nivel representaban el 29% del total de docentes. A 2015 esta relación subió al 80.9%. De igual forma, la planta docente a tiempo completo en 2013 era del 39.5%. A 2015 subió al 58.2%. Según las emplades, además se ha incrementado la producción científica. Entre 2007 y 2015, las publicaciones en Scopus, una herramienta para evaluaciones de producción científica, crecieron más de cuatro veces, de 345 a 1,566. En el periodo de 1998 a 2006, ese aumento solo fue de 2.6 veces. Por cuarto año consecutivo, el país tiene la tasa de crecimiento en producción científica más alta de la región. Para transformar esa generación de conocimiento, se impulsaron redes de investigación y la creación del Banco de Ideas, programa en el que se invirtió 1.9 millones de dólares en capital semilla, donde se han registrado 14.078 usuarios y 17 incubadoras acreditadas con gran éxito, como los proyectos Hand Ice, Bug Life, entre otros, los cuales han recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, le contaremos que Tren Ecuador está nominado nuevamente en los World Travel Awards. Inicio de Espacio Promocional En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol, o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Fin de Espacio Promocional Trece horas con dieciséis minutos, seguimos informando. Trecientos veinte certificaciones por competencias laborales en el perfil de operaciones turísticas o guardaparques continentales se entregaron esta mañana en el Teatro de la Universidad Central. Este reconocimiento pone en evidencia la calidad del desempeño de los guardaparques a nivel nacional. El rol de los guardaparques es fundamental, tanto por el vínculo que constituyen en el trabajo diario con las comunidades, como el apoyo integral que brindan en todas sus acciones que emprenden dentro de las áreas protegidas del país. En ese sentido, fortalecer sus capacidades técnicas es una estrategia de conservación del Ministerio del Ambiente. Para esta cartera de Estado es un privilegio hacer hoy la entrega de certificación por competencias laborales a guardaparques de las áreas protegidas del Ecuador. Porque nuestro mayor compromiso es con ustedes. Porque quienes día a día, de manera silenciosa, realizan un trabajo fundamental en la conservación de nuestros tesoros naturales. Hoy, más de 100 organismos se encuentran certificando en todo el país en alrededor de 90 perfiles. Y también, otro motivo para celebrar que 33 mil personas han recibido la certificación de cualificaciones. En algún momento, el guardaparque parecería ser que no fue muy visible. Pero con esta certificación, obviamente estamos dando un paso fuerte, ya que con ello no solamente estamos siendo los servidores públicos o los guardaparques, sino que ya tenemos la oportunidad de dar un paso a que nuestra ocupación se convierta en una profesión. En el país, los agricultores disponen de 45 centros especializados para procesar y comercializar maíz amarillo duro. Los centros de acopio operan en varias provincias. Con una inversión que supera los 14 millones de dólares, el país cuenta con 45 centros de acopio para procesar y comercializar maíz amarillo duro, lo que beneficia a los agricultores ya que fortalece su poder de negociación frente a los intermediarios. Tenemos que continuar fortaleciendo, transfiriéndole poder real a los productores para controlar el mercado. Estos centros operan en las provincias de Loja, Guayas, Los Ríos, Orellana y Manaví. Las organizaciones beneficiadas aportan con el 15% de la inversión. De esta actividad se benefician directamente 5 mil personas e indirectamente 25 mil. Esto nos sirve mucho para lo que es comercializar nosotros directamente, directamente, o sea, hacer un comercio justo que se utiliza ahora, o sea, de productor al consumidor final, ese sea nuestro meta, o sea, salir de eliminar el intermediario. En el 2016 se comercializaron alrededor de 130 mil toneladas de maíz amarillo a nivel de la industria de balanceados del Ecuador. Cada año, el Ministerio de Agricultura organiza ruedas de negocios para garantizar la venta de este grano. La ceremonia ancestral de la Guayusa se celebrará este viernes 12 de mayo en la comunidad Atari Aucayaku, que se ubica a 35 minutos de Nueva Loja y ofrece una gran variedad de actividades para turistas nacionales y extranjeros. El centro poblado Kichwa Atari Aucayaku de la provincia heleno en el cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos será el escenario de la fiesta ancestral de la Guayusa este 12 de mayo. Dicha celebración busca el rescate de la cultura y tradiciones nativas y la promoción del turismo comunitario. En esta oportunidad se va a llevar la fiesta ancestral de la Guayusa desde las 4 de la mañana donde la camachina que es el consejo que dan los mayores a sus miembros de la comunidad mediante la toma de la Guayusa se inicia. Posteriormente se instala una feria gastronómica artesanal turística donde se expone todas las obras que la comunidad realiza. La fiesta gira en torno a la planta autóctona de la Amazonía por cuanto se le atribuyen varias propiedades medicinales y terapéuticas según la cultura indígena local. Sirve para medicina que da energía por ejemplo para la medicina para la próstata para los que no pueden tener hijos también es bueno eso por eso nosotros estamos promocionando que nos visiten a la fiesta. Otras actividades que se realizarán a lo largo de la jornada será la elección y coronación de la Guayusa Mama y Guayusa Warmi 2017 juegos ancestrales exposición de trampas de cacería y por supuesto una feria de deliciosa gastronomía. En la fiesta de la Guayusa pues tienen la gastronomía maito de pescado pinchos de mayón caldo de gallina criolla tenemos pues asado de pescado tenemos la chicha de yuca la chicha de chucula que decimos de maduro tenemos por ofrecer pues variedades dentro de la comunidad. Por la noche se entregarán premios a los asistentes y se efectuará un baile general en honor a la Guayusa Mama y Guayusa Warmi el cual estará amenizado por la orquesta quichua. Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Más temas turísticos el tren crucero de Ecuador se encuentra nuevamente nominado como mejor tren de lujo de Sudamérica en los World Travel Awards de este 2017 dicha nominación permite visibilizar al país como un destino turístico. Uno de los productos turísticos más importantes del Ecuador el tren crucero por cuarto año consecutivo competirá en la categoría Mejor Tren de Lujo de Sudamérica en los World Travel Awards certamen conocido como los Oscar del Turismo esta nominación le permite a nuestro país visibilizarse y posicionarse a escala nacional e internacional como un sólido destino turístico con abundante riqueza y diversidad natural cultural gastronómica entre otros convirtiéndose en un pilar para la dinamización de la economía de las diversas regiones de nuestro país según explicó en un comunicado la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador usted puede apoyar esta nominación votando en la página web www.worldtravelawards.com slash vote hasta el 19 de julio Luis Andrade Noticiero Ciudadano 13 con 23 nueva pausa pero cuando regresemos revisaremos la información del mundo Inicio de espacio promocional Hola hoy vamos a hablar de la gratitud y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Lao Tse un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud un día Lao Tse partió de la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía al llegar al paso de Shanggu límite del reino se encontró con uno de los guardias del lugar quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría así fue como escribió el libro Tao Te Ching que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas fin de espacio promocional revisamos la información del mundo tras casi 5 horas de testimonio en una investigación que amenaza con terminar su carrera política el expresidente de izquierda en Brasil Luis Ignacio Lula da Silva se dirigió a miles de sus seguidores en un mitin en Curitiba cientos de mujeres marcharon el miércoles el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió el apoyo de miles de sus seguidores en un mitin en Curitiba tras enfrentar un interrogatorio por corrupción el miércoles el izquierdista de 71 años insistió que enfrenta una persecución que busca impedir su candidatura en las elecciones presidenciales de 2018 la historia irá mostrar la historia mostrará que nunca antes en la historia de Brasil alguien fue tan perseguido o masacrado como estoy siendo en los últimos años como estoy siendo en los últimos años Curitiba vivió una jornada de tensión bajo fuertes medidas de seguridad para evitar choques con los lulistas movilizados por el PT y organizaciones rurales y sindicales con los defensores de la operación Lavallato venimos a defender al presidente Lula que es un hombre honesto que es un hombre que trajo progreso para el país y que es del pueblo está con la gente y por eso la gente vino hoy es importantísimo que las personas honestas que han combatido la corrupción por tantos años se vengan a manifestar la sentencia del juez Moro debería conocerse en un plazo de 45 a 60 días aunque algunos analistas apuntan que podría ser en apenas un mes François Hollande pronunció su último discurso en un acto como jefe de estado francés también presidió el último consejo de ministros antes de traspasar poderes al nuevo presidente Emmanuel Macron miércoles de despedidas para François Hollande como presidente de Francia en París formuló su último discurso público antes de pasar el testigo a su ex ministro de economía Emmanuel Macron el próximo domingo la unión es crucial en momentos cuando necesitamos superar la división y las sensibilidades para elevarnos a las exigencias de la república transición de un partido socialista al borde de la ruptura a un joven líder cuyo triunfo también sobre la derecha amenaza con redibujar el mapa político nacional Macron sigue abocado a la formación de su gobierno bajo la promesa de rejuvenecer la dirigencia mientras la administración saliente se alista para ceder el mando Hollande también presidió el miércoles su último consejo de ministros en el palacio del Eliseo con una emotiva marcha cientos de madres mexicanas exigieron el apoyo del gobierno para encontrar a sus hijos desaparecidos hijo es escucha tu madre está en la lucha cientos de mujeres marcharon el miércoles por el centro de la ciudad de México para exigir a las autoridades que encuentren a sus hijos desaparecidos vengo a pedir justicia si alguna persona la ve si me puede hablar a la procuraduría o a donde puedan para decirme donde está mi hija si por ahí la encuentran porque ya estamos bien desesperados yo solo tenía nueve años no le hizo daño a nadie era solo una bebé la manifestación coincide con la celebración del día de las madres en el país madres con hijos desaparecidos de todas las edades exigen apoyo de las autoridades pero a nosotros no nos ayudan en nada y aquí estamos viendo tanta gente no soy la única hay bastantes madres que están pasando que están sufriendo y que hemos tocado puertas para que nos escuchen y nos ayuden y realmente no nos hacen caso ¿dónde están? ¿dónde están? los migrantes ¿dónde están? madres de migrantes que sospechan que sus hijos desaparecieron en su paso por México hacia Estados Unidos también se unieron a la marcha según cifras oficiales unas 30 mil personas están desaparecidas en el país desde que el gobierno federal lanzó un operativo militar antidrogas en 2006 en China un revolucionario programa busca entender las condiciones de vida que tendrían los humanos en la luna entender con exactitud las necesidades que los seres humanos podrían tener en futuras colonias en la luna es el objetivo de un programa de investigación chino bautizado Yue Gong 365 varios grupos de estudiantes de la universidad aeronáutica de Pekín vivirán durante diferentes periodos de tiempo dentro de un simulador de cabina espacial esa cabina se compone de dos invernaderos y de un espacio vital principal que alberga camas una sala común un baño una sala de tratamiento de desechos y otra de cría de animales aunque todavía no hay fecha ni programa para enviar una nave tripulada a la luna si está previsto que China envíe una sonda lunar a finales de este año para tomar muestras además espera enviar otra sonda a la cara oculta del astro en 2018 aquí finalizamos gracias por su sintonía actualizamos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas conmigo mañana a las 13 buenas tardes y buen provecho a la próxima